¡Suscríbete! ¡El agua más alto que hay es el mío! ¡Es inmundo! ¡Corón! ¡Acá les viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Martín! ¡Tú no habías dicho que en tu bosque vive este! ¡Montán! ¡Montán! ¡Nunca lo había visto! Quizá apareció claro del incendio. ¿Vieron lo negro que es? ¡Claro! ¡De ese hombro! ¡De las cenizas! ¿No quiere? ¡Que plantemos las semillas del cono mágico! ¿Y ahora qué haremos? ¡Lo vamos a vencer! ¡Aquí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Con la fuerza no podremos vencer a un monstruo tan grande! ¡Pero yo tengo un plan! ¡Oye, monstruo! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Un cono mágico! ¡Si lo quieres, ven conmigo! ¡Ya! ¡Oh! ¡You! ¡Mi bar. ¡Que vas! ¡Incidere! ¡No es mágico! ¡Ja, ja, ja! ¡El mágico lo tiene! ¡Martín! ¡Martín! ¡Ahora! 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 ¡Es verdad! ¡Muy amor cantando! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Estás acá! ¡Mira qué belleza! ¡Sí! ¡Ya logramos! ¡Ya logramos queridos anjoladitos! ¡El bosque volvió la vida! ¡Sí! ¡Es genial! Cualquier maravilla puede pasar Si lo quieres con mi boca actual Y además Si tienes el cono mágico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pack! Hoy presentamos El Despertar del Dragón. Dick, no seas así, ven con nosotros. Vamos, Dick, hacia este centro de la cima y volvemos. Claro, no tengo nada mejor que hacer. Mejor nos espero aquí abajo. Ya no pide miedo. Ahora vas a ver. Bueno, vamos. Dila, da la señal. ¿Listos, Alba? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Mantas contrañas! ¡Interesante! ¡Fero! 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 ¡Listos! ¡Listos! ¡Fero! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos en septiembre, y hoy al atardecer, nuestra banda vuela a tierras cálidas. Y allá, en las colinas azules, será nuestro encuentro. ¡Oh, wow! ¡Qué lejos! ¿Acaso eso es lejos? Los tierras cálidas sí están realmente lejos. Varios días de vuelo intenso, soportando el frío y calor. Atravesando vientos y tormentas. Y bien, mis chiquitines, ¿qué preguntas desean hacerme? Tal como les prometí, hoy respondo a las preguntas más interesantes. ¿Qué pasa? ¿No tienen preguntas? ¡Sí! ¡Vandiga! ¿Por qué las cigüeñas vuelan a países cálidos en invierno? ¡Qué techo, Leo! ¡Qué techo! ¡Para la iglesia! ¡Irrealmente interesante! Gracias por ver el video. 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 Gracias.